Bueno, ahorita vamos a probar un deck que de hecho traía muchas ganas de probar Es un Miracle Hunter en el cual pues metes puras magias De hecho con las magias nuevas muchas producen minions O producen, por ejemplo, el Animal Companion Produce un minion y hay una carta nueva que activa dos Animal Companion Entonces estas generando muchos minions Luego también metes el DK de Cazador, o sea Rexar Cuando lo metes pues ahora tu poder de héroe se hace que produces, que tu creas tus propios minions Entonces esta muy bien todo eso Y la nueva arma legendaria que te llena la mano de hechizos aleatorios También esta muy muy buena Mete muchos removals, algunos que otros secretos para estar generando presión La carta de 5 que cada vez que tienes un secreto se juradea esta justamente Entonces este te puede generar muchos minions Walls B3-3 en campo Porque ya que vas a jugar muchos secretos pues es muchísima ventaja Vamos a tirar esto de una vez Para ir medio jugando en curva Turmo 2, turmo 2 Ok Ahí por ejemplo ya estoy como cura ya en 2 Puede generar 4 Walls Si tiro el secreto se va a invocar mi minion Se va a morir este Puedo tirarle el command aquí Ver si probar si es un anti-spell Testear si es un anti-spell Efectivamente lo era Vamos a tirarle el command aquí Vamos a tirarle más Vermis Y un hechizo Pienso a tradearlo Tiro el hechizo Ahí está el segundo counter-spell Ya puedo tirar mi magia libre Porque ya no tiene ahorita Counter Spell para jugar Eso está muy bien Turno 5, turno 6 Está muy 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 bien Voy a tirar esto Un Frost Nova Wow, o sea, miren Se gastó todo en Quiere tumbar los minions Tiro esto Y miren, cochito Y esto, o sea, ya estoy Igual de vida, nada más que yo tengo Más cartas en mano, tengo mayor presión Mayor presencia A eso es a lo que me refiero con este Que está muy bueno Traer con los dos ahí Todo muy bien, adelante Yo puedo tirar ahorita Un de este Hounds Traer aquí los dos, ir a la cara con uno de más Y meterle dos trampas Muchísima presión Lo que puede llegar a meter el deck Está muy 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 bueno Es que por ejemplo Si tiene una magia Se va a invocar un minion Si ataca Se va a ir a la mano De aquí me da la oportunidad de tirar Son cinco, ocho, nueve Explosive Thrust Guau, siento la magia Ok Ok Secreto Tiro el de acá Y GG Primer Juego Vamos a buscar el segundo A ver que tal Es que puede sacar mucho Vale con las magias Realmente A mi me sorprendió mucho Las magias que metieron en el deck Realmente yo lo que te lo hago Ahorita este deck Un meme deck Pero Si me tocó Hork contra él Y muchas veces me meto La presión Me gana Entonces para mi Si es bastante interesante El deck Y ahora que muchos Meme deck También ya Han llegado a ser Dex fuertes Del meta No es el mismo Vamos a quedarnos Con la Flare Por si mete secretos Quitárselos Esta carta me gustó Muchísimo O sea Enflije 3 de año Invoca un Wolf 3-3 Esta muy buena Ok No se Tirar Esto Suena Que todavía no Ok Mejor muevo en curva Tirando las magias Puedo tirar Este ahorita El snipe Y en el segundo Puedo tirar Coen Junto con El Flaking Strike Y matar Al Minion Ascanologist Vale SuperD SuperD La cara Secreto O no Ah no Tira secreto Ok Moneda Y tiró El Franklin Strike Y mató A la Artemologist Ok Reducir Postos Magias Ok Vale Frost Ok Agarró Unos Frost No Bien Por él Voy a tirar Los perros Nada más Para tallarlo Porque no Quiero Dejarlos En campo Fue la única Carta Que se redujo El costo Porque fue La única Que trajo El Book Entonces Esta otra Segunda Carta Voy a tirar Ahorita La Vengana No Vamos a tirar El Animal Company A ver si No Contra Spell No Lo Es Vamos a La La Trompa Congelante Si Si Meto Otro Secreto Flare Si o Si Yo creo que si me voy por los walls Puedo tirar fogonazo Pero de todas maneras Me gusta La idea De tirarlos Por ejemplo Tira fogonazo Yo puedo tirar En el siguiente turno Tumas Tumas Seid Wow Cuesta uno Esto Cuesta uno Ok Para la cara ¿Qué tiene en la mano? Tiene uno que creo con glifo nada más Una Firebolt Otra Firebolt ¿Qué? ¿Yo tiro dos? ¿Tres? Ni fucking idea En la mano Tira pin Bueno, yo voy a tirar Es que no sé si tirar los dos de una vez A ver Tracking Me gusta Es que me gusta la Faceship Trap Para joderlo un poco Hago esto Esto Y esto Y a la cara Es que en el siguiente turno puedo tirar La Flaid Y puedo tirar el arma Entonces me gusta Realmente me gusta mucho esa jugada Lampa congelante A la de mano Remordial Glyph Oh, voy a tirar otra Maldita sea ¿Cuánto reduce el costo? Dos Tiene los dos Minions en mano Entonces puedo tirar Yo creo que esto Y esto Y esto La venjana me la voy a quedar Un poco más Wow Dos de estas madres Uh, está bien perro Este es un dinero en tu mano ¿Verdad? Sí Pero aún tengo un Minions en la mano Sé que no voy a aplicar Vamos, amigo Activa una magia Ahí está El perdió Acá el Minion Oh, no Todo ¿Tengo que tirar o no? Yo creo que sí Me equivoqué Ahí la jugada Un poco Pero bueno Es que pude haberlo Atrevido sin activarlo Pero No, sí estuvo bien Porque quería conservar El Minion De hecho Esa moneda 5-5 A ver Son 3-6-9 12-13-14-15-16-17-18 19-20 De daño 20 De daño No me da Para ganarle Pero vamos a decirlo De todas maneras Para quitarle Ok Esto Esto aquí Tradeo 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 Yo creo que sí Eso de acá Vale No tengo ni idea Que tal funciona esto Sé que le queda No Es que no No recuerdo Si le queda De hecho En la mano Es que Wow Me ocurre otra vez Que chido Nice Meteoro Se activa El Rafa El gato Bien Traigo aquí Nada más No 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 puedo invocarlo Porque lo voy a matar con el poder Y voy a invocar una de esas cosas Vamos a activar el trade Para Generar un Almano Otra vez Otro de estos No mames Qué pedo Le puede quedar Fogonazo Puedo tirar fogonazo ahorita Ah le voy a tirar Esto aquí ¿Verdad? Ah Nice Ahora sí Ahora sí lo meto Ok Algo ahí Otro metió No mames Algo creó con el libro What Si si tradeo aquí Estos malos Voy a generar otro minion Robo una Robo otra Vamos a irle a la cara Con esto Ocupo el DK Para empezar a generar minions Si Vamos Lo bueno Bueno Me perdió un elemental Dos Tres Polimorfía Pin ¿A cuál? Pin ¿A cuál? ¿A va a ser Pin? Es que en todo caso Puedo hacer Es que no puedo hacer Drake Puedo hacer matar Traer aquí Y voy a lo mejor Con este Para Para dar una carta Roba dos Me quedan dos cartas En deck No mames Eso Ok Tengo ocho cartas En mano Me gusta Esto Voy a la cara Y voy a la cara Con esto Me di Ok El problema es que no se lo punto daño Me puede generar eso Tengo tres daño en la cara Tres más tres Seis Voy a la cara Con ellos Tengo el arma Para el siguiente turno ¿Qué hechizo puede tirar? Un Fireball Volcanic Potion Sacle el gato Arcanologist Va a morir Por el Snipe Pin Son siete de la cara Trampo Trampo Después el trap Queda con cuatro de vida Queda con siete de vida Seis Ok Tengo que traer aquí El problema es Tendrá el daño Para ganarme ya O no Carga Ok 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 Yo creo que Traeo aquí Traeo aquí Voy a la cara Voy a la cara Y voy a la cara En sí En teoría Aquí si no jala algo Para curarse Gano Porque tiene el arma Pin y esto Son cuatro Ah no Es que perdí Y no Son cuatro más dos De daño De este son seis Debí de trallar esto Me pregunto Si si tenía elemental En la mano No Pero es que si no trallaban Yo obligo a quitar el iceblock Y Digo si trallaban No le iba a quitar el iceblock Y iba a perder De todas maneras Eh Error Pero a la vez No Y sí El década También sale muy tarde Lo ocupaba antes Para empezar a generar Minions Es la misma persona Me pregunto No No Es otro No Es otro Ok Quito 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 Ok Está bien Porque si activo Ahorita el secreto voy a poder... Ah, no lo hizo. Yo creo que tradeo aquí. Me suena a un... Kazakus Mange. Ok, ok. Tengo que tradear. Es que puedo hacer esto aquí. Ya no necesariamente ocupo tradear porque no tiene como curarlo. No. No manches, que pedo. Dos cabal cortos. Corir. Corir. Correr. Ok. Dos, cuatro. Tres. What? What? Voy a tirar esto? Yo creo que lo tiro. Tengo que tirar fogonazo o algo por el estilo. No lo tiene. Puedo tirar la magia aquí. Mata tres. Quita del otro con mi cara. No lo va a hacer tampoco. Blizzard. Se invoca el catgrip. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Seis, siete. ¡Y! No, lo agarra con su mano, ¿verdad? No. Bueno, estamos por el mismo rango de salud Yo tengo para tirar esto ahorita Que sería Dos, cinco Queda aquí en la cara, supongo No Creo que sí Ya se gastó el fogonazo en eso Realmente no sé qué tan factible Fue gastarse el fogonazo Voy a tirar la magia de seis Matarlo Voy a tirarle pins Irían ocho Yo me quedaría con Fireland Portal Slayer Vale Tiro Bengala Tiro esto 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 aquí Y a la cara Fogonazo No mames Predirección Aplica con su verba ¿No? Ni mal Compáñate Wow A su cara Sí se va Es lo que no sé Va a morir No voy a dejar que tenga más armadura Wow Supongo que quiero pedir armadura Ok Vale Solo para atrayarlo Lo meto Es que me gusta más esto Pero ya no me alcanza hermana Esto Esto Y esto Así no ocupo atrayarlo realmente Y aparte pues tengo el matar Y tengo el pin Y tengo el poder de héroe Ah es que genera otro viceblock El exblock que destruí Lolita No fue creado ¿Verdad? Creo que ninguno ha sido creado Bueno En la descripción del video Les voy a dejar el decklist del deck Y pues sería todo Por ahorita La verdad está bastante entretenido Y divertido el deck Si les late Y tienen las cartas para hacerlo Adelante La verdad a mi me acaba de salir El arma legendaria Por eso ahorita me lo hice Y pues sería todo Nos vemos la próxima Hasta luego